Pero las remesas son una bendición. Llegan a 10 millones de familias, 10 abajo. Bueno, ¿por qué esta explicación? Porque si hay esperanza, no se nos incrementa. Si la gente es atendida, no se nos incrementa la delincuencia. Por descomposición social, por necesidad, vamos a decirlo. Y lo estamos viendo. Algunos apostaban de que con la crisis, además muy severa, negocios cerrados por más de tres meses, desempleo, pero no solo formal, sino los que se buscan la vida en la calle, la gente con mucho sacrificio se resguardó y pensaron, vienen los asaltos. No, nuestro pueblo ha actuado de manera muy ejemplar, de manera muy responsable. Entonces, no esperamos, para contestar tu pregunta, que haya un repunte en la incidencia delictiva. Al contrario, cada vez vamos a ir bajando los delitos y consiguiendo la paz y la tranquilidad.